¿Qué es el personaje que yo hago en Balas Perdidas? Hipo Arce, que es el personaje que yo hago en Balas Perdidas, es el nombre de ficción de quien llevara adelante este enorme robo al tesoro regional de Rosario. Para mí es muy importante haber podido contar en estos trece capítulos de media hora una historia que nos atravesó a los santos vecinos, a los rosarinos y al país en general en los 90, contando este desfalco, este robo, de una manera que nos permite a nosotros como actores y realizadores formar parte de lo que es contar un poco una historia económica, política y social del país en esos años. ¡Suscríbete al canal!